Cuando se inició la transformación de este destino nacional se contaba con una manzana, ahora hay 30 con 98 familias que dan servicio y dinamizan la actividad económica en este puerto turístico. La cantidad de restaurantes, kioscos y operan diariamente aproximadamente 850 personas. Y ahora que tengamos ya en operación los otros restaurantes vamos a llegar a las 1100 personas operando en el puerto Salvador Allende. Para el futuro se tiene planificado desarrollar un hotel, un centro comercial, un parque temático, una área para deportes, salas de cine, una pista para boliche y se espera generar 250 trabajos más. No solamente nacional, sino a nivel internacional porque los cruceros que están llegando al puerto de San Juan del Sur tienen una ruta para venir a visitar el puerto Salvador Allende. En 12 años se ha invertido 35 millones de dólares convirtiéndose este sitio en referencia en Managua de turismo para nacionales y extranjeros. San Juan del Sur, ya estamos esperando a los hermanos coreanos que ya traen el estudio para hacer una inversión de 74 millones de dólares en lo que es la terminal de crucero. Y ahorita ya estamos esperando también en Puerto Corinto el desembolso para el inicio del dragado y de las otras actividades como es el avance, la modernización del puerto, que íbamos a tener una cantidad de trabajadores aproximadamente 1500. Entre las actividades desarrolladas en los puertos del 14 al 21 de junio se atendieron 500 buques de gran calado y se registró la visita de más de 9500 personas en el Salvador Allende y San Jorge. En Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.